¡Buenos días! Mi nombre es Sil, soy surfer local de la Barceloneta y profesional del deporte desde hace 19 años. Ahora mismo estoy arrancando un proyecto profesional que se llama Fit Sil Style y bueno, este proyecto está dedicado a resolver todas las dudas que pueda tener la gente para el fitness, para el deporte, en cuanto al gimnasio, etc. Entonces hemos decidido que voy a hacer una pequeña colaboración con Surf Search Spot en la que podréis preguntar qué dudas tenéis acerca del entrenamiento específico para el surfing, cómo mejorar, etc. Nos mandáis un privado o a ellos o a mí e intentamos hacer un par de vídeos al menos a la semana para ayudaros un poquito con el entrenamiento. Esperamos que estéis a gusto, esperamos que resolvamos todas vuestras dudas y nos vemos en el agua chicos. ¡Chao! ¡Hasta luego! Hasta luego. ¡Hasta luego! Gracias.